Música Antes morir, que verá ría nuestra bandera Antes morir, que arriara el pabellón nacional No han de pasar, dijo Mancilla su Patricio No han de pasar, aguas arriba del Paraná Suena el clarín, flamea en lo alto la bandera Suena el clarín, oscuremos con gloria morir Música Ya están allí, demos el gusto a esos piratas Ya están allí, de arriba no se la han de llevar No han de pasar, está de pie toda la patria No han de pasar, aguas arriba del Paraná Suena el clarín, flamea en lo alto la bandera Viva la patria, oscuremos con gloria morir Música Música Música